Cuenta regresiva ya para el concierto Venezuela 8 Live. Mañana 22 de febrero actuarán cerca de 32 artistas como Paulina Rubio, Alejandro Sanz, Peter Gabriel, Juanes, Ricardo Montaner y Carlos Vives, entre muchos otros. Esto para reunir fondos de ayuda. Juan Guaidó por su parte ya se dirige a este punto. Y del otro lado, pues también, también Nicolás Maduro ya ve a realizar Manos Fuera de Venezuela. Otro concierto, aunque no se reveló el elenco y solo informaron que será muchos artistas y que va a durar hasta tres días. Imagínense.